en este segundo vídeo de bloques en moodle 2.0 vamos a seguir con una un segundo conjunto de bloques que podemos incorporar en nuestros cursos vamos a hablar del bloque mentis que en versiones anteriores también ya existía y es un bloque que permite por ejemplo a los padres ver las actividades de su hijo esto puede necesitar ayuda del administrador para poder activarle configurar el bloque de mensajes que también estaba en versiones anteriores lo que podemos hacer desde aquí es mandar mensajes a todos nuestros contactos en línea o fuera de línea también tenemos un nuevo bloque que es de mis archivos privados en el cual esto nos permite un fácil acceso a los archivos propios en un repositorio de archivos privados en moodle por ejemplo en una carpeta imágenes podemos tener un archivo que ya lo hemos guardado en los archivos privados el bloque de personas el cual nos muestra la tabla con los participantes que integran el grupo del curso que está que se está dando tenemos el bloque del perfil personal en el cual nos muestra nuestra información básica nombre país ciudad y nuestro correo electrónico junto con la foto que hemos agregado también tenemos usuarios en línea en el cual podemos configurar quienes van a aparecer en este bloque en los últimos 60 minutos en este caso pero se puede configurar para que sea mucho menos eso de acuerdo a como uno quiera configurar el bloque y que aparezcan los participantes el bloque de resultados del cuestionario esto es un bloque en el cual aparecen los resultados de los de las distintas participaciones que tuvieron las personas en la resolución de un cuestionario en particular en este caso no hay ningún cuestionario asociado pero configurándolo y asociándolo a un cuestionario en particular van a aparecer en este caso no hay ningún cuestionario asociado pero configurándolo la entrada aleatoria al olor a decir en particular puede aparecer en este caso la entrada aleatoria al glosario que nos permite el listado de las personas con sus calificaciones la entrada aleatoria al glosario que nos permite asociar a un glosario en particular y nos va a ir mostrando de acuerdo a la configuración que nosotros le demos entradas aleatorias del conjunto de entradas que existen en el glosario Esto puede ser de acuerdo a la configuración que le demos por día o en particular lo que uno desee, como aparezca cada entrada. También tenemos esto de agregar sus citas favoritas o más citas, que esto pueda aparecer o no de acuerdo también a como lo configuremos. En el bloque de últimas noticias aparecen las últimas actividades que fueron realizándose en el curso. Las entradas de blog recientes son las entradas que se realizan en los blogs del curso. Podemos ir a la primera entrada o podemos ir a todas las entradas del curso en cuestión. Estas son entradas de RSS, o sea de sindicalización, que nos permite poder obtener, o sea traer contenido sindicado de otros sitios externos al curso. Este bloque necesita configurarse y va a estar asociado a un link el cual nos lleva al enlace que nosotros queremos mostrar en esta sección. El bloque de buscar foros nos permite, a través de palabras claves, poder buscar en los foros del curso algo en particular que estemos buscando. También poseemos la búsqueda avanzada, que lo que nos permite es poder especificar un poco más, como en todo buscador, acerca de ciertos parámetros que podamos darle. El enlace de sección, lo que nos permite es ir directamente a cualquier sección que podemos tener dentro del curso. En este caso tenemos uno, pero la configuración dependerá, o sea la cantidad de números que aparezca acá dependerá de la configuración que nosotros hayamos tenido en el curso. O podemos ir al tema actual. El estatus de finalización del curso indica si un curso ha sido completado por el estudiante o alumno, muestra el progreso del mismo de acuerdo a criterios específicos. Los criterios pueden ser cumplir con calificaciones de actividades o completarlo manualmente. El bloque de autocompletar ofrece un enlace para que los estudiantes puedan marcar o declarar que ya han completado el curso. Otro de los bloques interesantes, que ya estaban en versiones anteriores, es el bloque de marcas, en el cual podemos ver todas las marcas que se han creado en el curso o propias. Y desde aquí también podemos crear nuestras propias marcas, ingresando aquí podemos agregar nuestras propias marcas, o también la posibilidad de editarlos. Aquí vemos que se ha creado una marca de bloque personal. Por último veremos el bloque de eventos próximos, en el cual está relacionado con los eventos que seguirán sucediendo y que estarán marcados dentro del calendario del curso.